Muchas gracias. ¿Cómo están? Super. Ahora se viene así como... Gigabytes de información que voy a tratar de explicar de la forma más fácil posible para que entendamos esto. El gran proceso que es el 2019 y el 2020. Porque no es un año el 2019, no es un año el 2020, es un proceso, es un ciclo específico de tiempo que es muy importante y que de hecho parte del 2018. O sea, si quisiéramos ser específicos, deberíamos decir el proceso del 2018, el proceso del 2019 y el proceso del 2020. ¿Y qué es lo que está pasando en esta época? Tránsitos. Ahora, para contextualizarlo, ¿hay gente que no sabe casi nada de astrología? Ya, no importa. Simplemente que no sea como una clase básica, porque yo digo tránsito, y dicen, ¿qué son los tránsitos? Entonces, para entender qué son los tránsitos, tenemos que entender que eso es una carta natal. ¿Ya? Esa es la carta natal de una persona cualquiera. Esa es la carta natal de una persona cualquiera que representa cómo estaban los planetas alineados con respecto a un lugar específico en la Tierra a una hora determinada. que es como la hoja de ruta de la persona. Entonces, cada uno... Y eso se llama carta natal. La carta astral, yo puedo sacar cartas astrales de lo que sea. Ahora puedo sacar la carta astral. Pero la carta natal es la hora, es la carta del momento de nacimiento personal. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que los planetas están moviéndose todo el tiempo. Siempre se están moviendo los planetas. Por lo tanto, si nosotros viéramos la carta de esta persona, con tránsito, fíjense, ahí están cómo están los planetas cuando nació. Ahí están... ¿Qué está pasando con los planetas cuando se están moviendo? ¿Cómo están ahora? Esto en realidad hace como un año atrás. Ya no está nadie ahí. Entonces, tenemos nuestra carta de nacimiento y tenemos a los planetas que se están moviendo. Y los planetas... Hay planetas que se demoran muy poquito en dar una vuelta. La Luna, en dar la vuelta al Zodíaco, se demora 28 días. Dos días y medio por segundo. El Sol se demora un año. Júpiter, 12 años aproximadamente. Saturno, 28, 30 años aproximadamente. Urano, 84. Neptuno, Plutón, más de 150 años. Esos movimientos planetarios lentos marcan generaciones. ¿Por qué? Porque todas las personas que nacen en un rango de años bien amplio, por ejemplo, con Plutón, tienen Plutón en el mismo signo. Eso, como que las generaciones las podríamos analizar todas en base a cómo estaba Plutón, Neptuno, Urano, en la carta. ¿Y qué es lo que pasa interesante en este momento? En este momento lo interesante es que casi todos los planetas importantes que se están moviendo están en los signos de Tierra. Y hay que entender algo. Estos planetas de movimiento marcan el ritmo de los procesos evolutivos en la Tierra. a nivel global y a nivel individual. ¿Cómo nos afectan a nivel individual? Dependen de nuestra carta original. Pero pasa, como está pasando en 2019-2020, que hay una concentración tan grande de planetas en una pura área que nos pega a casi todos fuerte. O sea, ya casi independiente de cómo sea tu carta, nos toca a todos. Porque es un movimiento a nivel planetario demasiado fuerte de un cambio energético. ¿Me explico? Si alguien lo entiende, me dice aquí yo. Lo explico. Entonces, ¿qué pasa con los tránsitos actuales más importantes? Bueno, podríamos agruparlo en dos. Estoy simplificando. Uránontauro. De hecho, en las redes sociales, en YouTube, el año pasado se hablaba mucho Uránontontauro, Uránontontauro. ¿Qué significa que Uránontontauro? Significa que, por ejemplo, este es el signo de Tauro. Significa que el planeta Urano, que se demora 84 años en dar una vuelta, entró hace muy poquito acá en este signo. Simplemente estoy dando como la base teórica, astrológica, para entrar a la explicación. ¿Ya? Segundo movimiento importante. Miren aquí la fiesta. Saturno, Plutón, Nodo Sur, Júpiter todavía no entra, pero va a entrar el próximo año. Van a entrar todos estos planetas, estos dos ya están, este está también, este entra el próximo año y falta otro más que Máster. O sea, este año y el próximo año se va a producir una concentración de planetas enorme en Capricornio. ¿Qué significa eso? Que en este signo de Capricornio están pasando muchas cosas. Esa es la explicación técnica. Ahora vámonos a qué significa esto. ¿Qué implica? Urano, Tauro, todos esos planetas en Capricornio, ¿qué tienen en común? Que son signos de Tierra, Capricornio y Tauro. Entonces, yo voy explicándolo a nivel global qué significa, pero nuestra, nuestra Tierra, el planeta Tierra, nuestra conexión con el cuerpo, nuestra realidad material, la realidad que creamos, la realidad que vivimos, está toda viviendo un proceso de evolución, podríamos llamarlo. Y entendamos que estos ciclos, hay ciclos de evolución que son como suavecitos y hay ciclos de evolución que son más fuertes. ¿Por qué? Porque como no nos gusta el cambio y rechazamos el cambio, la vida de repente nos tiene que dar unos empujones bien fuertes para cambiar. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué estos signos de Tierra estas energías en nuestra vida son las energías que más tendemos a resistirnos a los cambios? Es como que nos están pidiendo que cambiemos fuertemente y nos están pidiendo que cambiemos fuertemente en las áreas de la vida donde más nos resistimos a cambiar. Por lo tanto, la vida nos está diciendo de alguna forma en 2019 y 2020 se tiene que producir una transformación potente en al menos un área de tu vida. Y esa transformación potente en al menos un área de tu vida va a cambiar tanto tu forma de vincularte, va a cambiar tu forma de actuar y moverte por ti mismo, va a cambiar tus temas emocionales internos, tu relación con tu familia y va a cambiar temas vocacionales laborales. Ahora, seamos claros, no es que estamos diciendo que todas las personas de la Tierra van a transformarse y van a cambiar. Estamos hablando que se abre una ventana de una posibilidad de cambio y que en este minuto no es optativa. O sea, es optativa si quieres hacerlo. Las energías están ocurriendo para que se haga y son un poco por las buenas y si no, por las malas. ¿Por qué? Porque lo que la vida se está queriendo que soltemos es los mayores apegos, miedos y resistencias que tenemos a vivir la vida que queremos vivir. Es como que todos tenemos sueños, anhelos, nos gustaría que nos vieran de cierta forma, nos gustaría tener cierta vida y ¿qué te están diciendo en este proceso de 2019 y 2020? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero ¿sabes qué? entre la realidad que tienes acá y la realidad que quieres vivir no puede pasar mágicamente ese proceso. Esto no es astrología neptuniana como se dice, esta es una astrología idealizadora, fantástica, que no existe en la realidad. Estamos en un plano dual que tiene cosas maravillosas pero también tiene tiempos, procesos, limitaciones, estructuras. Entonces, este proceso de 2019 y 2020 es que la vida quiere que desmantenes la realidad que estás viviendo en al menos ciertas áreas. Y este año la energía ha estado extremadamente puesta para eso. ¿Cuándo? hay momentos de mayor tensión. ¿Cuánto? Técnicamente, ¿cuántos son los momentos de mayor tensión? Para elegirse. Todo lo que pasó en el ciclo de cáncer fue muy potente. ¿Cuántos otros momentos de mucha tensión? Ahora, desde más o menos el 20 de septiembre hasta casi el final de octubre estamos viviendo otro momento de tensión energética donde la vida nos está presionando y está haciendo que sintamos impotencia porque no podemos controlar las cosas como queremos. Está muy activo eso en este momento para que te vienes y te está diciendo tú ¿quieres eso? Lamentablemente así no te resulta. Entonces vamos a bloquear las posibilidades de control que tienes ahora para que no te quede otra que rendirte y enfrentar cuáles son los miedos y las inseguridades que están haciendo que vivas la vida que vives ahora. No sé si me logro explicarlo de cierta manera. ¿Sí? Vamos a entender en detalles. ¿Cuándo es el próximo momento energético? Desde el 20 de diciembre hasta más o menos el 20 de enero cuando el siguiente peak mega peak energético marzo abril porque esto es un proceso esto no es un proceso de transformación la vida no pretende que uno haga la transformación así la vida entiende que el proceso va a tomar un ciclo de tiempo entonces de cierta forma hay etapas de desmantelación bueno te voy a explicar ya entonces ¿qué está pasando a nivel colectivo planetario? Tendemos que entender yo no me quiero enfocar tanto en lo global ¿ya? pero entendemos que lo que está pasando en la Tierra en este momento es un reflejo también de lo que está pasando de forma individual miren año 1988 entre 1988 y 1991 uno que estudia astrología ante los ciclos planetarios fue la última vez que Saturno estuvo en Capricornio Saturno marca esto el ritmo Saturno marca el tiempo todos hablamos de la espiral estamos en una espiral Saturno marca el movimiento de la espiral y nos dice cuando hemos cerrado una espiral y comenzamos otra y comenzamos otra y decimos oye pero esto que viví acá lo viví también cuando era niño porque sí porque Saturno va marcando el movimiento en la espiral o sea la última vez que Saturno estuvo acá pasaron cosas muy interesantes porque cada vez que Saturno entra en Capricornio se cierra un ciclo de la realidad terrestre y comienza otro ciclo si hemos analizado los últimos ciclos de Saturno no en todos han pasado cosas muy complejas pero cuando Saturno cierra un ciclo y los otros planetas están activos es cuando empiezan a pasar cosas interesantes y entre el año 88 y el 91 que Saturno estuvo en Capricornio pasaron cosas muy interesantes ¿qué pasó? de cierta forma hubo un cambio de la realidad de la Tierra como que nosotros pensamos que el cambio de la realidad y que lo sé todos vamos a ser om y todos vamos a resolverlo todos mágicamente la realidad toma tiempo ciclos pero eso no significa que no haya un ciclo de cambio gigantesco piensa entre el año 88 y el 91 cambió la estructura de poder la Tierra la Unión Soviética se acabó o sea para un tercio más de un tercio de los habitantes de la Tierra cambió su vida radicalmente en Chile en un montón de países cambiaron los sistemas políticos hubo pero es un periodo absolutamente rico en la transformación social que hubo pero tiene una característica de ese periodo que los planetas de transformación y cambio que son Urano y Neptuno que estaban muy activos estaban activos de una forma un poco más armónica por eso vemos que muchos de los cambios que ocurrieron fueron como fluidos plebiscitos se cae la Unión Soviética no hay guerra no hay conflicto se está produciendo este cambio pero es fluido ¿ya? ¿qué es lo que pasa ahora? que hoy en día tenemos Saturno en Capricornio y los planetas no están tan tranquilos la tensión de un cambio es mucho mayor ¿y cuáles son los efectos a nivel global? ¿qué está ocurriendo hoy? está habiendo un cambio en las estructuras de poder en la Tierra fíjense en el año 38 se acaba este conflicto entre el comunismo y el capitalismo gana el capitalismo cambia la realidad de la Tierra ahora en este ciclo también estamos teniendo un cambio de poder en el eje de la Tierra nuevamente cambio climático el cambio climático o sea el clima es la Tierra manifestando que la realidad que vemos constructivo que construimos que vivimos no es sustentable y está manifestando que es necesario hacer una transformación importante importantísima la Tierra como es un cambio de la Tierra la Tierra está cambiando y estos procesos estos tres años van a acelerar el proceso de cambio de la Tierra crisis de gobernabilidad a nivel global Capricornio tiene que ver con el poder ya nadie cree en los gobiernos no importa donde vayas nadie cree en nada la estructura de poder está absolutamente desprestigiada es impresionante en cualquier país que tú vayas todos tienen en el nivel global la misma creencia con la autoridad de derecha de izquierda es lo mismo ya y una posible crisis financiera estamos hablando de lo que puede estar pasando en el proceso global ahora más importante que eso me interesa esto porque hay ciertas frases que son clave el proceso de Capricornio el tránsito de Capricornio usted dice es deja de victimizarte por la vida que tienes o sea si hay una frase que marca 2019 2020 cada vez que nos estemos victimizando digamos ¿por qué a mí? ¿por qué me pasa esto? bla 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 la vida te está diciendo no, no, no es tu responsabilidad la vida que tienes no creemos que somos co-creadores de la realidad entonces la realidad te está diciendo ahora co-creemos la realidad pero vayamos a la base a entender por qué co-creaste esta vida y no es simplemente demos un salto en la confianza no, no, no es desmantelar y desestructurar la estructura de vida que tienes para mirar los miedos las heridas las inseguridades que te han llevado a construir la vida que tienes porque si no no vas a lograr producir un cambio de realidad puedes hacer un movimiento pero vas a volver a la misma estructura finalmente entonces el proceso viene a entrar muy profundo por eso es tan incómodo porque si nos fuera tan incómodo y nos molestara tanto no veríamos lo que hay que ver no lo veríamos es una tremenda oportunidad este proceso incómoda pero una tremenda oportunidad entonces esa es la carta del simbolón de Saturno de Capricornio la maestría de la realidad ojo la maestría de la realidad también tiene que ver en este periodo por un rato deja de culpar a la autoridad si estamos buscando culpables afuera estamos todos buscando culpar afuera la autoridad dice hasta todos marcha, marcha y también las marchas créanme yo soy agüerear o revolucionario y todo lo que quieran pero el proceso ahora te dice por un rato deja de culpar que ese sistema o lo que sea es culpable de tu vida y mira tú por un rato deja de buscar culpables afuera ya no sé la maestría de la realidad la maestría del tiempo eso es el proceso 2018, 2019 2020 de nuestra realidad entonces me voy a centrar principalmente en el tema Saturno-Plutón que es lo potente ¿qué significa esto a nivel colectivo individual pero colectivo? un ciclo que termina una destrucción o deconstrucción que huele más a destrucción de lo que hemos construido y quiero que entiendan algo nosotros le tenemos miedo a eso pero no entendemos que es absolutamente natural en la vida en la tierra ya les voy a explicar por qué un nuevo comienzo esto claramente es un nuevo comienzo ¿de qué? no tenemos ideas créeme probablemente en dos años más tres años más vamos a tener sin claridad de qué pasó de qué se formó algo nuevo comience a tomar forma y construirse para construir una realidad nueva una nueva realidad personal asociada a quién realmente somos eso es clave para construir una nueva realidad personal asociada a quién realmente somos realmente muy emocionado si queremos la oportunidad la oportunidad de este proceso es que podamos tener la realidad y la vida o de alguna forma que la vida que soñamos pueda empezar a realmente a plasmarse ese es el tremendo regalo de este proceso entonces si realmente entendemos eso y nos empezamos a rendir a la vida y a soltar el control y soltar ciertos apegos potentes que tenemos es cuando se produce la transformación miren esto en astrología se llama Plutón esto en astrología se llama escorpio esto en astrología se llama casa 8 que significa que en la realidad hay momentos que las cosas se tienen que transformar nosotros cuando niños vivimos múltiples procesos de este tipo cada vez que nos sentimos heridos presionados engañados según un conflicto muy grande a nivel familiar de lo que sea en nuestra vida hubo un momento muy doloroso donde sentimos mucha impotencia vivimos un momento de este tipo que es natural acá en la tierra lo que pasa que eso a nosotros nos causó mucho 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 dolor estos momentos de nuestra infancia y que pasa que cada uno de nosotros que la carta es frase de Superman la carta natal nos empezamos a pegar a algo es como si no tengo control voy a creer inconscientemente que si trato de controlar ciertas cosas en mi vida no voy a sufrir ¿y qué te dice la vida cada cierto tiempo? no, no, no tú no controlas tú tienes poder sí tienes poder manifestar sí pero hay ciertas cosas que estaban mucho más allá de tu control y tu poder estamos en un mundo de igual hay tanto poder como no poder este momento 2018 2019 2020 se está manifestando con mayor fuerza que a un área de nuestra vida le salió un volcán en erupción y un área de nuestra vida puede ser que se esté sintiendo un poco así ¿por qué? porque el proceso cree que comience a renacer la vida en esa área de la vida tiene que renacer la vida esa área pero como dice una amiga pero para que renazca hay que sacar todo lo que está podrido y lo que está podrido son apegos son necesidades de control son miedo son inseguridades ahora técnicamente ¿cómo cada uno de ustedes puede saber qué área de la vida es? métanse a astro.com los que no sepan su carta natal esto por si acaso hay un video mío en youtube donde explico esto en detalle así que no me voy a detallar al específico buscan Pablo casa astrológica cada casa astrológica representa un área de la vida casa uno quién soy yo cómo vivo mi vida cómo salgo al mundo la casa dos la relación con lo material con la abundancia con el dinero con mis bienes casa tres mi capacidad de comunicar de aprender hermanos también casa cuatro mi hogar mi familia mi niña interna vulnerable frágil que necesita nutrición y amor casa cinco el niño interno la niña interna juguetona creativa la casa cinco tiene que ver con el artista que hay dentro de nosotros con la persona que necesita ser la yo lo llamo el capitán del barco la vida que quiero vivir la casa seis tiene que ver con la salud tiene que ver con el servicio tiene que ver con el autocuidado tiene que ver con las rutinas de mi vida casa siete la pareja cómo vivo los vínculos con un otro casa ocho cómo vivo la intimidad profunda con el otro tiene que ver con trauma tiene que ver con necesidades de control la casa ocho la volcán casa nueve mi fe mi religión mis creencias mis ideales casa diez mi tema laboral vocacional profesional casa once grupo de gente mi ideal es colectivo casa doce el inconsciente profundo profundo donde están mis temas de la gestación los temas que están escondidos mi amor familiar todos esos temas que estoy tratando de decir que a cada uno de nosotros este proceso de transformación nos va a tocar en un área de la vida nos está tocando en un área de la vida cómo puedo saber yo cuál es mira esto olvídense de todo lo que está acá adentro simplemente concentrémonos en este círculo ese se llama el círculo del zodíaco son los signos básicamente cómo puedo saber yo dónde me toca en sencillo fíjense en este signo que está acá este signo déjenme retroser para mostrárselo más en grande aquí ese signo que está allá ese signo puede tocar en la carta de ustedes en cualquier lugar puede salir en cualquier lado ese signo se llama capricornio el último tercio de capricornio está marcando dónde se está viviendo el proceso de transformación el último tercio el último y se ve en sentido anterior o sea no se ve así se ve así no sé capricornio parte acá primer tercio segundo tercio tercer tercio ¿se entiende? sí claro el área donde ese tercer tercio esté es el área que se va a transformar por ejemplo aquí en esta carta está acá por lo tanto es la casa uno si estuviese no sé si esto estuviese por acá sería la casa cuatro insisto hay un video de youtube mío donde explico cómo se ve eso cómo se calcula y qué es lo que significa cada casa se llama el video buscadlo Pablo Flores Tránsito 2019 que es 2019-2020 eso es lo técnico ahora vámonos a algo más avanzado ¿qué significa esto? este proceso de cambio en el área de la vida está tocando dos cosas diferentes primero la realidad en sí o sea con realidad me refiero a la vida que tienes tú en esa área si estás en el área de pareja significa que tu vida de pareja tu vínculo se tiene que transformar tu forma de vincular se tiene que transformar si estás a nivel vocacional laboral tiene que ver que tu trabajo lo que haces tú en el mundo se tiene que transformar radicalmente si estás asociado a la casa con el dinero tiene que ver con lo que tú generas tu forma de generar abundancia tu relación con las propiedades con los bienes con el dinero tiene que transformar radicalmente pero también esto está asociado a la máscara la personalidad que hemos construido en esa área ¿qué me lo crees con eso? que todos necesitamos de una forma u otra mostrarnos seguros en control todos hemos construido para protegernos sobreviene esta realidad un sentido de identidad que muchas veces nos atreve a ser espontáneo que tiene mucho miedo al fracaso entonces nos construye una máscara de protección y seguridad y esa máscara de protección y seguridad que es lo que cuarta la espontaneidad del ser el valor del ser individual la capacidad de vincularme emocionalmente con otro para abrirme a un otro es esa máscara la que tiene que transformarse o sea una forma de ser expresarme para que pueda surgir algo a ver profundicemos un poco más esta es la primera pregunta que me tengo que hacer yo lo podemos hacer en general y si lo hacen de especial a la casa mejor pregunta número uno ¿qué estás cargando que ya no te corresponde hacerlo? ¿por qué lo cargas? creo que entiendan que la vida si te viene te está pidiendo que transformes tu vida la pregunta que se está diciendo es no es que esté mal creo que entiendan algo no es que esté mal que hayas construido la vida que construiste hasta ahora no va por ahí va simplemente diciendo que eso ya se acabó se cumplió un ciclo entonces para poder cambiar el ciclo te están diciendo ¿qué estás cargando? ¿qué responsabilidades deberes miedos que quizás no son tuyos son de tu ancestro son de tu linaje son de tu niño interno no sé éxito dinero medio fracaso familia aceptación social inseguridades ¿qué estás cargando? ¿qué es lo que pasa? que en este minuto este 2019-2020 ¿saben qué está haciendo la vida? aumentando el peso está aumentando el peso ¿para qué? ponte ese peso ¿cuál es el problema? es que sentimos que si votamos votamos el peso nos morimos porque el sentido de identidad que tenemos está demasiado identificada con esa carga que tengo por eso da terror o sea la vida dice te presiono más entonces la primera pregunta la tenemos que hacer ¿qué carga estamos teniendo? segunda pregunta que nos tenemos que hacer ¿de qué desafío estoy escapando? todos toditos toditos tenemos miedo a algo y toditos toditos no hemos hecho algo que queremos hacer que nos morimos de ganas de ser por el motivo que sea porque nos da miedo porque sentimos que no vamos a ser capaces porque sentimos que somos muy chicos frente al mundo porque sentimos que no lo merecemos por la creencia que ustedes quieran la Saturno y Capricornio están diciendo una analogía de Saturno y Capricornio para que entiendan es el pajarillo que sale volando del nido y solo se la arregla para sobrevivir en el mundo de alguna forma este proceso te está diciendo es tiempo de que madures de que crezcas y de que enfrentes tus miedos hacerte responsable y hacerte cargo de algo porque eso que tienes que hacerte responsable y cargo tiene que ver es como el camino hacia la realidad que quieres vivir entonces por un lado aumenta las cargas en lo que ya no quieres seguir viviendo por otro lado te empieza a obligar a enfrentarte a lo que te tienes miedo para decirte hazlo 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 y entre más tratas de escapar como un periodo de dos años es como acumulativo si fallas la primera se pone más fuerte la segunda si evitas la segunda se pone más fuerte la tercera si en la tercera todavía no hay hecho cambio no estaban tratando los miedos se pone más difícil la cuarta ¿están entendiendo? porque así funciona Saturno por otro lado Saturno dice ok está entendiendo perfecto vamos a empezar a dar la herramienta chicos pero entiendan las herramientas que tenemos que desarrollar también nosotros está llevando vuestro teléfono a alguien ya entonces primer consejo clave no victimizarse crear en usted o sea si tenemos que creer en nosotros si realmente creemos que nosotros tenemos poder dentro de nosotros tenemos que dejar de victimizarnos con los demás este periodo de octubre septiembre octubre ¿saben para qué? estamos en líbrida es para dejar de culparar la pareja de nuestro problema o sea ejercicio de este mes en este sentido todo lo que te molesta de la pareja o de tu amigo o de la persona que vincula es tuyo te estás mostrando el espejo de lo que tú estás cargando de lo que tú no quieres asumir o cosas tuyas que no quieres ver ¿por qué? el espejo de los vínculos es lo que empuja en este momento a la transformación de la realidad entonces no victimizarse yo dije lo recomendaron un video hagan una lista con lo que les molesta de las personas y después cambien el nombre y pongan eso a ustedes y también como me lo recomendaron otra vez más maravilloso hagan también una lista de todas las cosas que les gustan a los otros que valoran de su parejo a las personas que quieren lo que más les gusta es reflejo de quienes son ustedes entonces vean soy consciente de lo que no me gusta realmente valoro lo que veo en el otro y lo más importante ¿cómo realmente puedo expresar y manifestar eso valioso del otro en mí? ¿cómo lo hago parte de mi realidad? porque en este momento el andar volando en fantasía y sueño no es recomendable porque como está todo pasando en la tierra son los tres primeros chakras donde se está poniendo todo el movimiento mi conexión a tierra y me adelanto un poco el cuerpo es clave la conexión con el cuerpo la conexión con las emociones ya segundo el proceso toma tiempo es una maratón o sea si creo que ya lo resolví no lo entiendo pero nada más o sea tampoco si tú quieres controlar que esto pase rápido no no es carrera es 100 metros tercero muy importante profundizar en la rabia la impotencia la sensación de descontrol y angustia que se puede estar produciendo que casi todo el mundo puede estar sintiendo ¿por qué? porque es esa la fricción de alguna forma te están diciendo que esa impotencia que tiene esa rabia que tiene guarda la clave de las emociones de miedo que te han hecho llevar la realidad de tu vida en la forma que la has llevado hay miedo a que algo suceda o hay miedo a que algo se pierda o hay miedo a que algo se descontrole y eso da mucha rabia profundizar este proceso de entrar hacia dentro de mis emociones para ver cuál es la raíz de eso que está pasando o sea si no nos vamos para adentro nos vamos a lograr hacer este proceso de cambio es clave realismo detenerse y evaluar en los tránsitos de Saturno y Capricornio así a tonta y a loca no recomendar es a ver en lo que sea de tu vida parar un poco y decir a ver ¿por qué no están funcionando las cosas? porque este proceso es no sigas forzando cosas por lo tanto ¿qué tengo que cambiar y modificar? valor valor para enfrentar esos miedos perseverancia para sostener el proceso completo cuarto madurez este proceso de ser un pajarillo que sale del nido es para dejarse el pajarillo y convertirse en pájaro ¿me entienden? es desarrollar madurez real descubrir los propios talentos y capacidades que tenemos tiene que ver con que miren ejemplo muy rápido esto lo dije en la última clase todos construimos una armadura de cierta forma para protegernos cuando éramos niños y por dentro nos desarrollamos nuestra musculatura los niños tenían que madurar de forma forzada entonces el niño tuvo que tomar una estructura rígida todos lo hicimos en un área de nuestra vida algunos más otros menos este proceso te pide que te saques la armadura que te tiene rígido en tu vida que te tiene en una vida que no te gusta pero te está diciendo ¿sabes qué? pero tienes que fortalecer el cuerpo porque tu miedo a cambiar es que si te sacan la armadura te vas a desarmar entonces aprender a trabajar los miedos la inseguridad el poder personal ver las raíces de esos temas es clave para fortalecer el cuerpo primer secreto en cáncer está el nuevo norte en cáncer está todo pasando en caminocornio los doce signos en realidad son seis paredes son seis partes el que leo en realidad es leo cuario el que explico en realidad explico pisi ¿entiendes? entonces como todo está pasando en capricornio se nos está desequilibrando la energía de capricornio hacia donde tenemos que ir hacia cáncer de aparte el nuevo norte que marca el proceso explotivo espiritual en la tierra que está en este momento el cáncer te dice que la solución está en qué ¿qué es eso? es mirar al niño entorno cáncer como clave te está diciendo aprende a hacer esto y lo estamos haciendo la última noche no es fácil pero es para cerrar los ojos y habitarse ¿y por qué no es fácil? porque en este momento están saliendo todas estas erupciones volcánicas internas de miedo de ansiedad de rabia y cada persona dependiendo cual sea su luna es como va a escapar algunos van a estar en la mente otros van a estar trabajando otros van a estar hiperactivos otros se van a ahogar en sus emociones pero el trabajar en el interno ahora es irse dentro es sentirse ¿por qué? porque es clave porque si tú ves tu niño interno ves tus experiencias infantiles vas a entender por qué construiste la realidad construiste vas a ver qué miedos qué necesidades motivaron a tu parte infantil a buscar cierta estructura de realidad si no vamos para adentro cambiamos la realidad pero ese llamado interno sigue estando por lo tanto no se produce una transformación real ¿me explico? entonces niño interno conexión interior pero de verdad profundizar en eso es clave segundo la conexión con el cuerpo y las necesidades del cuerpo no nos conectamos con el cuerpo ¿y qué es conectarse con el cuerpo? ¿qué te dice el Antauro? que es el momento de vivir una nueva conexión con el cuerpo miren esto está asociado a la carta de Tauro y Venus el planeta Venus un regente de Tauro representa el personaje femenino el goce el placer el disfrute la reacción como está todo pasando en la tierra tiene que cambiar nuestra conexión con nuestra tierra y el cuerpo escuchamos al cuerpo cuando está cansado cuando quiere disfrutar cuando quiere que lo toque escuchamos la necesidad del cuerpo de bailar de hacer deporte escuchamos la necesidad del cuerpo de dormir de sensualidad de placer son una cultura sediente dame Venus ¿y a quién le pedimos que sea nuestro Venus? a nuestra pareja le pedimos a nuestra pareja que nos dé goce que nos dé placer y nos lo da y nos enojamos pero entendemos que es un planeta personal si no lo vivo yo si no me conecto realmente porque quiero que entiendan algo el ir hacia adentro desde la parte anterior implica sentir las emociones en el cuerpo y eso también tiene que ver con el regalo de aprender a escuchar al cuerpo de aprender a hacerle más caso al cuerpo somos una una cosa se llama necesidad que es Tauro y una cosa se llama deseo que es Tauro si yo no escucho mis necesidades se exacerban los deseos por eso cuando voy de fiesta como no tengo no escucho las necesidades durante la semana me voy de fiesta el fin de semana y hago me destruyo el deseo de placer el deseo de disfrute no está mochando el cuerpo como te dice para de comida para de tomar para tomar para también tiene que ver con la forma y lo llevo algo más macro la cultura de consumo que tenemos está basada en compensar la sensación de falta de satisfacción de las necesidades orgánicas porque un tema de Tauro desarmónico desarmónico es la acumulación en exceso queremos acumular en exceso y no importa si acumulamos o si nos falta siempre sentimos un agujero entonces la conexión con el cuerpo el deporte la sensualidad el placer darme tiempo para hacerme cosas que me gustan y que yo necesito es clave en este periodo complejo porque aunque ustedes no lo crean en rendirme y sentir que me va a pasar la planadora por encima está justamente la clave del proceso si estoy terminando para lograr esa meta de consumo